intergaláctico, el mundo de la ciencia, el mundo de las fuerzas extraterrenales, donde viene la energía que nos genera esta sensación de plenitud con la llegada de la selección. Ah, yo creo que estaba hablando Fabio Serpa. Muy bien, no, adelante Ernesto, buen día. Buen día Sergio, buen día Roberto, ¿cómo andan? No, aunque solo digan que es el momento del conocimiento nada más, porque lo que persigue la ciencia es un conocimiento metódico a través de la metodología, un método concreto que es el que tiene la ciencia y que no lo tiene en otras áreas del ser humano. En este caso, bueno, la ciencia se logra a través del esfuerzo que hace desde el inicio de la humanidad, prácticamente, el hombre con sus interrogantes, con sus preguntas, ¿por qué el rayo? ¿por qué la lluvia? ¿por qué cruzaba una estrella el cielo sin saber que era un cometa? Bueno, y de allí se va formando todo lo que es el conocimiento científico a través de prueba y error, esos ensayos y error hacen que se vaya avanzando de a poco, y lo interesante que tiene la ciencia es, yo diría, dos cosas muy importantes tiene. Por un lado, que puede ser rectificada, hoy se dice una cosa, pero si mañana un científico demuestra lo contrario, bueno, pasa a ser el que va llevando la delantera en esa área de la ciencia, el que descubrió algo, que modificó una teoría anterior. Y por otro lado, lo interesante de la ciencia es que el universo es cognoscible. Eso es muy interesante, porque podemos decir, bueno, ¿para qué vamos a gastar plata, tiempo, esfuerzo, en conocer algo que es imposible? Pero no, se ha demostrado que el ser humano puede ir ganándole al misterio, a la ignorancia y ganar el conocimiento. El universo es cognoscible, eso es algo muy interesante. Y lo que está ocurriendo actualmente en Ichigualasto, que eso quería referirme hoy al Valle de la Luna, un lugar muy nuestro, que por allí hemos ido una vez y decimos, bueno, lo conocemos porque hemos ido. Yo le sugiero a San Juanino que vaya de nuevo, porque va a encontrar cosas que no había visto antes, quizás, porque se van encontrando elementos, se van encontrando nuevos fósiles. Y esto es lo que está ocurriendo en este parque provincial Ichigualasto, que es un circuito de 40 kilómetros actualmente. Si usted va, le van a hacer recorrer 5 puntos de detención, es decir, usted va a parar en 5 estaciones, pero atención que se está agregando una sexta detención o estación. Y esta sexta estación es porque se ha descubierto algo realmente impactante, que es una cama de huesos. ¿Qué es una cama de huesos? Bueno, justamente un lugar donde han ido a parar, no se sabe por qué motivo todavía, una gran cantidad de animales fósiles, es decir, que son de 250 millones de años, ya se han fosilizado esos huesos, ya son piedra, y esos cientos de fósiles que se han encontrado en esa cama de huesos pertenecen a diferentes tipos de dinosaurios, y están sobre la superficie, es muy fácil de verlos. Ahora están protegidos porque a través de turismo y todo el parque provincial de Chigualasto han diseñado y han hecho allí algo que es provisorio todavía, pero es como que le han hecho una casita, tiene techo, tiene paredes para protegerlos de la lluvia, del viento, porque el tema ahí es la erosión. Hoy está la cama de huesos, pero si mañana llega a haber una tormenta como zona allí torrencial, desaparece la cama de huesos, no está más. Hay que ir a buscar los huesos a diferentes lugares. Entonces para evitar eso se los está protegiendo a través de elementos lógicamente artificiales para que pueda ser agregado eso como una sexta estación. Y esta nueva masa de huesos, porque realmente son hueso contra hueso lo que hay ahí, sin sedimentos, hay cráneos mezclados con mandíbulas, pueden ser de 10 o de 12 animales, pueden provenir esos pedazos de hueso, están totalmente desarticulados, pero no están destruidos. Lo interesante es que están casi completos. Y por ahora hay teorías, si fue realmente un cementerio, algunos decían, bueno, los paleontólogos hacían un parangón con los elefantes. Los elefantes cuando van a morir van a un lugar, una especie de cementerio que ellos conocen, y van y mueren ahí todos en el mismo lugar. Eso lo hacen los paquidermos. Pero en el mundo de los dinosaurios eso no está comprobado que sea así. Puede ser también un lugar donde algunos que eran los dinosaurios más violentos, más agresivos, hayan llevado las presas para comerlas y hayan dejado allí después los huesos. Pero esa teoría tampoco está confirmada porque hay huesos que no han sido descarnados. Está la carne allí fosilizada, pero está. Por lo tanto, si se hubiese comido algún depredador a otro animal, bueno, quedarían restos fosilizados de carne, los cuales no se encuentran. Realmente es para investigar a través de los paleontólogos qué ocurrió allí. Es como una investigación luego de un asesinato del siglo XXI. Bueno, hay que hacer toda una reconstrucción de los hechos igual. Lo importante es igual a esto que allí tenemos el periodo triásico, que son 250 millones de años. Una secuencia completa. Es muy raro ver esto en el mundo. Por lo tanto, hay que ir a Chihuahua porque es patrimonio, recordamos, de la UNESCO. Fue declarado así en París en noviembre del año 2000. Son 63.000 hectáreas. Y se está planificando llevarlo a dos días de visita. Porque actualmente uno va y lo recorre casi rápidamente. Son siete horas, ocho horas que puede llegar a tardar una persona en recorrer el Valle de la Luna. Y recordamos haber estado en varias expediciones allí con Evolución Humana, con el doctor William Seale, ya fallecido, con Oscar Alcobel, con Alfredo Moneta, Ricardo Martínez, que es uno de los mayores descubridores. Justamente la cama de huesos fue descubierta por el paleontólogo Ricardo Moneta. Cecilia también. Aldonati es una de las personas que se agrega. Bueno, hay un semillero de paleontólogos jóvenes. Algunos empezaron como técnicos limpiando huesos. ¿Querés trabajar acá? Bueno, ponés a limpiar huesos. Esas personas se quedaron años limpiando huesos. Claro, luego se transformaron en técnicos, fueron nombrados laboralmente como miembros del Museo de Ciencias Naturales, ya tenían su sueldo, y muchos de ellos comenzaron a estudiar. Y algunos se recibieron, inclusive de biólogos, paleontólogos, geólogos, y de allí todo un equipo que tuvimos la oportunidad de conocerlos a todos y recordamos ahora, como decíamos, a Alfredo Moneta, ya desaparecido, William Seale, ya desaparecido, pero siguen investigando Oscar Alcobé, Ricardo Martínez y la cantidad de científicos que están allí. Bueno, también tuvimos la oportunidad de conocer a paleontólogos que llegaban del Discovery Channel de Estados Unidos, ¿no? Y de allí en adelante venían y se asombraban. Decían, ¿cómo puede ser que haya un lugar como Chigualasto acá en San Juan donde uno va caminando y va pateando un fósil sin darse cuenta? Entonces hay que ir con mucho cuidado, ellos lo conocen porque tiene un color distinto a una piedra o a un hueso moderno, pero lo que se quiere decir que lo que ocurrió allí a nivel geológico es algo muy extraño en la superficie de la Tierra, por lo tanto lo que estaba muy abajo a través de la transformación geológica del planeta quedó arriba. Entonces eso ahora nos da una muestra de cómo fue la vida hace 250 millones de años. Realmente es impresionante lo que se puede llegar a descubrir. Todavía no se puede cerrar para nada la persiana, no podemos bajar la persiana porque todavía pueden haber descubrimientos como de hecho lo ha habido este desde el año 2018. Después vino la pandemia. Es decir, que prácticamente son descubrimientos muy modernos. Esta cama de huesos está allí donde terminan las barrancas coloradas. Es decir, que está a 700 metros nada más de lo que era el circuito de rutina, el normal. Es decir, con solo desviarse de 700 metros usted puede llegar a observar la cama de huesos y ya va a estar en cualquier momento incorporada al circuito. Lo que sí hay que tener mucho cuidado como ingresar porque hay que llevar siempre, como decimos, agua. En el verano las temperaturas llegan a 50 grados, a veces se supera. Y en invierno también son bajo cero. Por eso la mejor época siempre es la primavera y el otoño. Y allí se descubrió el heredasauros, el heredoraptor, la panfagia. Recordamos que los heredoraptor son fósiles y son saurios los más primitivos del mundo. Los más primitivos. No los más antiguos, sino los más primitivos. Y de allí en adelante toda una investigación paleontológica que ha llevado a las publicaciones de nuestros científicos, nuestros paleontólogos sanjuaninos a tener una talla internacional puesto que han aparecido en revistas con referato donde no cualquiera publica. Tienen allí, como dice la palabra, son referis, son realmente jueces que analizan cada una de las posiciones, los artículos que escriben los científicos y se aprueban por calidad científica ese artículo recién allí es publicado. Bueno, estos científicos locales, tanto Oscar Alcobé, Ricardo Martínez, tienen decenas de publicaciones a nivel internacional que eso es lo rescatable para la ciencia sanjuanina. Es un área, como yo siempre digo, San Juan, tenemos para estar muy orgullosos de nuestro cielo a través de lo que se descubre permanentemente en el complejo astronómico Leoncito y en el Oafa, en el Feliz Aguilar, se han descubierto asteroides, se han descubierto cantidad de elementos astronómicos que llevan el nombre inclusive de Carlos López, uno de los asteroides, un astrónomo local. Y de allí en adelante la satisfacción del cielo. Ahora estamos hablando de la satisfacción de tener Ichigo Alastro y nuestros paleontólogos, la satisfacción de haber tenido Domingo Faustino Sarmiento, donde fue el que unificó la ciencia y que llevó la ciencia adelante a través de la creación de áreas del conocimiento, sus discursos, sus escritos, su impulso a la ciencia en diferentes sectores de Buenos Aires cuando era presidente, el caso del discurso de Darwin en la Facultad de Medicina, que luego se tradujo en un libro donde se veía la sapiencia de Sarmiento siendo autodidacta sobre paleontología. Nombraba en su discurso cuando murió Charles Darwin, que prácticamente fue contemporáneo de Sarmiento, bueno, él en el momento de que muere Charles Darwin se lo invita a Sarmiento a dar una conferencia y esa conferencia actualmente es un libro donde los paleontólogos se asombran al ver cómo manejaba nombres de científicos y también descubrimientos de aquella época por parte de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, hoy hemos querido entonces reseñar Ichigualasto, este parque provincial que es patrimonio de la UNESCO, 63.000 hectáreas para uno sorprenderse, espero que en algún momento se llegue a probar que se pueda conocer en dos días porque realmente ocho horas es muy poco tiempo, hay como una especie de reclamo de los visitantes que después del circuito dice y esto es todo, yo quería que me dieran más datos. Claro, hay que poner de parte de uno también, hay que comprarse por allí algún video que los hay muy bien hechos, hay libros que ha publicado la Universidad Nacional de San Juan de estos autores, de estos paleontólogos donde se explica científicamente pero de una forma de divulgación fácil de entender qué es el triásico, qué es un dinosaurio, qué es la paleontología y de allí en adelante bueno, ir ya con conocimientos y fortalecer lo que uno vaya a escuchar de parte de los técnicos que son muy buenos, las personas que están allí para explicar realmente son personas que han aprendido durante muchos años, están allí, son personas que aman el Chihualasto y realmente bueno, son personas que hacen muy bien su misión que es enseñar a los turistas que es el Valle de la Luna. Esto lo dejamos hasta aquí, después vamos a volver con otros descubrimientos y vamos a reencontrarnos mañana como siempre Roberto, Sergio, a partir del mediodía acá en la Red de Medios en San Juan. Muchas gracias y saludos para todos.